En el marco de su séptimo congreso nacional que celebran hoy en el centro de convenciones de Yucatán siglo XXI los dirigentes de la Alianza Mexicana de Organización de Transportistas, a Motac, pidieron mejor trato en las carreteras y las ciudades donde dan servicio de carga, de pasajeros y turismo. En voz del líder nacional Rafael Ortiz Pacheco y del delegado de Yucatán, Gabriel Uribe Ríos, exigieron al gobierno federal que no autorice la circulación de dobles remolques porque causan accidentes mortales y es una competencia desleal. Al gobierno de Yucatán que disminuye el cobro de tarifas por permisos de descarga y tránsito en los primeros cuatro cuadrantes de Mérida porque es muy alto y cobran por establecimiento a la policía estatal que acorte el tiempo de gestión de los permisos y no les retire sus placas por aparcar a las orillas del anillo periférico cuando realizan algún trámite en el edificio y al Congreso del Estado que derogue y mejore las leyes de tránsito y derechos porque es incongruente que la ley establezca que las maniobras de carga y descarga se realicen en una central de carga y que no exista ese espacio en Mérida. Solicitud al presidente electo Ortiz Pacheco advirtió al presidente electo Andrés Manuel López Obrador que la MOTAC le dará un corto tiempo para que atienda los problemas de esta organización y haga algo contra el alza de los combustibles porque están dispuestos a paralizar el transporte de carga del país, porque ellos mueven el 83% de los productos y mercancías del mercado nacional. Oriar Ríos pidió a los representantes del gobernador Mauricio Vila, ingeniero Felipe Canul, director del Incai, del Ayuntamiento, regidor Jesús Pérez Tayote, y del Congreso, diputado Manuel Díaz Suárez, que no se retiraran después de la inauguración para que sean portadores de las exigencias de la delegación de AMOTAC de Yucatán. Los tres permanecieron en sus lugares y oyeron las demandas del transportista, las cuales fueron muy aplaudidas. Díaz Suárez informó que se reunirá con ellos para trabajar sobre sus planteamientos, y el director del Incai también recibió el escrito con las peticiones. Guión, por Joaquín Chanclamal.